¡Ey, Braster! Vamos a ver, ¿por qué no me contestas, Braster, cuando te hablo? Es que no lo entiendo Es que llevamos, a ver, escúchame Llevamos, llevamos como 6 años ¿Sí? Con lo mismo, siempre empiezas tú ¡Ey, Braster! ¿Y qué quieres que te conteste? ¡Ey, Fargan! Pues lo que contesta siempre sí, llevamos 8 años, Braster, de verdad Jordi Trealba y nos hace esta nueva carrera que dice He creado el tercer parkour para Blasto y si Fargan, hijo de Putin Es difícil, pero no imposible Y leer el Zeppelin del principio Espero que os guste Asquerosos Otra vez nos vuelve a llamar Asquerosos Nos llama Asquerosos Insultar a los youtubers Muchas gracias a Amina Amina Batani Abdul, Amel Fresi, soy, tú Venga, vamos Pues Braster ponía Murciana Andorrano Era este parkour, ¿eh? Sí, sí, sí Murciano Andorrano Me la agarras con la mano Algún día me cerrarán Facebook, chicos Sí, qué gracia Cuando llegue ese día, tío, me voy a reír mucho Menos mal que a estas horas Los de Facebook están durmiendo, Braster Sí, sí, sí No, sí, yo casi que también Menos mal que a estas horas Hacemos los directos de GTA, ¿eh? Porque los de Karmaland son más family friendly Pero estos Braster son una auténtica locura, ¿eh? Vale, vamos a leer el Zeppelin del principio Sí, vamos a buscar el Zeppelin A ver qué dice ¿Qué dice? Parkour Cooperativo Pues, ¿qué cooperación? Patad los riñones, Braster ¿Dónde va? Bueno Ten cuidado, muchacho Que puedes tener un accidente, ¿eh? Lleva a tu cuidado Que puedes tener un accidente No, no levanten mi moto Bobo Cuidado, cuidado Uy, cómo me contusiono, ¿eh? Voy a reiniciar porque me das No, no reinicio, hombre A ver, ¿qué tenemos aquí? Parkour cooperativo Qué bien, qué bien empezamos Qué bien empezamos Cómo parkour cooperativo A ver, vamos a leerlo Yo no coopero con nadie Yo soy solitario, tío He dicho que vamos a leerlo Qué flipada Braster Se la ha liado, se la ha liado aquí Mira, mira, mira Aún No Me ha Llegado Me ha llegado Puñetad Ah, no, el dinero, el dinero El dinero El dinero Del Parkour Qué nervios, ¿eh? Es que nunca sabes lo que va a ser Cooperativo Cooperativo No me ha llegado el dinero Del parkour cooperativo Yo no he hecho ningún parkour cooperativo, ¿eh? Parkour cooperativo Si no hemos hecho ni un parkour Si van a hacer ello No cooperamos en la vida ¿Qué parkour cooperativo? Al hoyo No sabemos cooperar Lo había hecho a la primera, ¿eh? Jamás Nunca más volverá a salir esto, ¿eh? Braster y yo lo de cooperar No lo llevamos Somos personas solitarias No Me cago en todo Me he colado al hoyo otra vez Creo Creo Que hay que hacerlo Todo del tirón No jodas Espera, espera, espera No vengas, no vengas No vengas Porque creo que hay que coger la carrilla Desde la finura Espérate y te confirmo, ¿vale? Vale, venga A ver Te confirmo Venga, tírale Confirmado 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 Tienes que hacer la finura Y coge la carrerilla Desde la finura Es un ratón De cloaca Lo tengo todo, Braster Lo tienes todo, papi Lo tengo todo, papi Lo tengo todo, papi Uy, te está costando, ¿eh? Oh, tía Alá, que ratón Alá, que ratón eres Pero no estoy seguro, ¿eh? Uy, súper bien visto Sobre todo si te lo ponen en la boquita Me cago en todo Los esticulos ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Mis sueños han estado A punto, Braster De esfumarse Pero tranquilo Estoy preparado ¡Yepa! ¡Toma, hombre! ¡Lo braster! ¡Me cago en tu vida! Disfrútalo Te ha abierto la puerta, ¿eh? Para que luego no te quejes Está tiqueta Aquí había una puerta secreta Que te llevaba a un lugar secreto Madre mía ¡Uf! Menos mal que no había más Porque si no, llego para el mar ¿Dónde iba el rato? ¡Tiene rato! Trevantes, ¿eh? ¡Meligrosísimo! ¡No! ¡Pero ven a golpearme como un hombre! ¡Ah! ¡Qué ratón eres! Eres muy ratón, ¿eh? ¿Por? ¡Oh, Dios! Que me he caído ¿Por qué? ¿Por qué? Eres muy ratón, ¿eh? Sí ¿Fargansito? ¿Cómo reinicia la ratita? Sí Como me encanta de esta finura, de verdad Que ponga más para el siguiente Porque esto se me hace corto Se me hace corta esta figura, ¿verdad? ¿Se te hace corta? Aquí tiene una bien larga Eh, braster Silencio ¡Esto no va a salir bien! ¡Ha salido bien! ¡Qué ratolín! ¡Tírate, tírate! ¡Quieto! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Vuelve conjunta, eh! No te bajes de la moto Que es peligrosísimo Pero, pero ¿Cómo puede darme? ¿Cómo puede darme ahí? Es peligrosísimo A estas alturas Bajarse de la moto, tío Me cago en todo ¡Fargan! Vale, vale, ya está Ya está, ya está Tranquilo, tranquilo Llevas un arma en la mano Tranquilo, tranquilo Ya está Que me has quitado Braster, que me has quitado Media vida Tranquilo, tranquilo Vale, tranquilo Estoy súper tranquilo Ahora Hombre, viene Me quita la mitad de la vida Y te quedas tan pancho ¿Por qué reinicias? ¿Por qué reinicias rata? Si te voy a reventar Si da igual Si te voy a matar Venga, ven, mátame No me dispares con eso No me dispares con eso, Fargan ¿Por qué? Porque no Ahí va ¿Qué ha pasado? Vale, con eso Prefiero que me mate Escúchame Prefiero que me mates con eso Antes que con esto, tío Perdón, perdón, perdón Te ha caído un meteorito, eh Fijaos a tu moto Es mierda Venga, Braster, vamos Venga, vamos Uy, uy, uy Ese puñetazo es ilegal, eh No corras tanto No corras tanto Que te vas a llevar Ese puñetazo Es que Es que no me ¡Oh! Es que me doy unas patadas, Braster ¿Cómo se nota que fui futbolista en otra vida? Tío ¿Qué sabe lo que me ha pasado? Que se me ha ido Que se me ha salido el joystick El protector del joystick ¡Ojo! Me dan por teléfono, eh ¡No, no, no! Te mato, eh Tengo que cogerlo, tengo que cogerlo, Braster Te mato Te juro que te mato Puede ser importante Puede ser una llamada importante, Braster Y me mata ¡Que no! ¡Que! ¡Fargan! ¡Fargan! Subnormal Voy a entrar a su directo Solo Me cago en la leche Me cago en la leche Que estará Que estará Estará hablando por teléfono de verdad ¿Vosotros creéis que esto es normal? Me cago en la leche El teléfono manda cojones Y manda cojones Osea flipante eh Esta se la devuelvo Es que eres el rey de la rata Esperaste era el de la mudanza no he podido hacer nada El rey de la rata Es el de la mudanza tío no he podido hacer nada El rey de la rata He tenido que coger el teléfono porque era el de la mudanza Y tenía que Tenía que ver pero le he dicho que no puedo Y atenderle porque Estaba en directo Ya seguro Te lo juro estaba llamando a la puerta de mi casa no es broma Tira para abajo me cago en la leche Para abajo braster Tú también Tienes una rata Esta es la mía No no es la tuya Me he aguantado Esta es la mía Pues no Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía Pues no no era de nadie No era la mía la verdad Pero tío si te he metido un codazo Esta es la mía Me cago en la leche Esta es la mía ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo te pego Tú no subes el escalón Y cuando tú me pegas Yo subo el escalón ese de los cojones Sí Sí, sí Así es Y para abajo Los dos para abajo Sí Ostras Uy la moto Corriendo porque no quiero que me golpes Creo que ahí está bien para agarrarte un puñetazo Otra vez Otra vez Míralo 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 ¿Por qué subo yo el escalón siempre que me empujas? Porque te meto unos puñetazos Braaster Que vamos De la hostia Tengo una potencia del puño Braaster Que a veces como en la vida es real Toma Fues a dar una pata a la pared porque se lo merecía Date quieto Me cago en Me cago en Me cago en Tati que esto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces esquivando? ¿Qué haces esquivando? ¡Puñala! ¡Puñala! ¡Eh! ¡Ilegal! Y me voy Esta es la mía ¿Qué ilegal? ¿Qué tío más ilegal? ¿Sabes que tengo el puto Y que aquí no vas a subir en ningún momento de tu vida? ¿Cómo que tienes el punto? Pedazo de ratón ¿Sabes que vas a subir en ningún momento de tu vida aquí? ¿Verdad? ¿Qué dices? A ver quieto, 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 quieto Quiero hacer una cosa Quiero hacer una cosa Quiero hacer una cosa ¿El qué? Gilipollas Pues cada una, ¿eh? Sí, sí Increíble, increíble Ánimo, braster Tú puedes conseguirlo Yo estoy aquí Apoyándote Mira lo que ratón Que ratón es Que ratón es Yo desde la... O sea, yo cojo y lo espero ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Mira cómo salta braster Yo cojo, te espero Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes muerto Vale, vale Tú sigue, sigue Que las estoy contando Ya van tres Vamos, braster Cuenta esta de cuatro Cuatro Vaya ratolín Cuatro basura Cinco Cinco, vale, vale Uy, 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 uy ¿Me estás intentando hacer la sexta? No, no ¡Ala! ¡Ala! Seis y una al lado del punto Vale, vale Estamos enseñando a sumar Braster, esto es para que la gente... Sí, 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 sí No, espera Luego lo vamos a repetir Luego vamos a repetir la... No Sí, 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 sí No me gusta No, no quiero repetir Sí, sí, sí Luego lo vamos a repetir No, no, no Sí, sí, sí Han aprendido ya Porque si no catean Hay que repetir las cosas Variamente Han aprendido muchísimo contigo, braster No Han aprendido un montón, eh Te lo prometo No, tío Chicos, a que todos habéis aprendido ya... A sumar Uy Uy A que lo habéis aprendido ya Uy, qué bien me lo voy a pasar Sí, pío Un puto antes que tú Uno más uno son dos Y otro, otro son tres Eh, eh, qué ratón Pero por qué hace eso Es una rata de cloaca Es una rata de cloaca Eh Me cago en todo Me cago en todo Eh, frenos ilegales En mitad de una carrera Raster, que no lo intentes, rata Que no lo intentes Hace tanto que sueño en su boca Que la vida se me ha vuelto loca No me lo creo No me lo creo No me creo que seas tan rata Encima de todo Encima de todo Encima de todo No me creo que seas tan rata Un puto más uno son dos Dos Hostia 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 Fargan, te le estás ganando Pero muchísimo Te le estás ganando Hostia No me lo puedo creer Lo que estás haciendo Yo también voy a estar de broma Es solo para que la gente Aprenda a contar Cuántos son Uy, se te ha quedado ahí colgadísima Sí, se me ha quedado por esto Colgadísima Venga, te voy a esperar Porque hay electricidad, ¿vale? Sí, 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 claro, claro Que conste Te espero porque quiero, eh Ya, ya, ya Sí, sí Podría pasarme todo Si yo también te voy a esperar Si yo también te voy a esperar Fargan Si yo también te voy a esperar Fargan Pero ¿por qué no has jugado? Que te estaba esperando La electricidad, rata Y yo, y yo ¿Y por qué no has esperado? Y yo Ahí me esperas Te he cuidado Es peligrosísimo, eh ¿Qué rata? ¿Qué rata? Pero Fargan Fargan ¿Te has dado cuenta De lo que estás haciendo hoy? Pero vamos a ver Si estoy en plan coña Ah, no, no, no Si yo también voy a estar En plan coña Estoy en plan Pues de risas De jijis Ay, madre mía Que no te lo has pasado Fargan Qué pena No me lo puedo creer Pero esto es súper fácil Si me quieren matar aquí En un lugar súper fácil Yo Si me quieren matar aquí En un lugar súper fácil Esto puede ser Ya va Una Que le he devuelto Tiki 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 Venga, hasta luego Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Yo tengo aquí un arma Que como te den la cabeza Te revienta Venga Mira, Braster Te voy a coser a tiros A tiros te voy a coser Hay que de bien Hay que de bien Yo creo que no, eh Fargan Pero tú mismo ¿No te doy ninguno? No Además me pongo aquí Y ya te has jodido Qué rata eres, hijo Ay, Fargansito La venganza se sirve En un plato bien frío Braster Que de venganza Que tío Que estaba enseñando A la gente Un poco, tío La venganza Vamos, Fargan Es la venganza Te voy a dejar Que te lo pase Sí, claro Ahora que no tengo moto ¿Cómo que no? Si la tienes detrás No me vas a dejar Que me lo pase No voy a pasármelo Porque no vas a dejar Pero si la tienes detrás Voy a coger la moto Si no dejas que me pase Me lio a tiros Desde ahí Y no me paso esto Hasta Vamos a ver, Fargan Que yo te he dicho Que te iba a dejar Que te lo pasase ¿No? Sí ¿Eh? Te dejo que te lo pase Ya está No, mentira ¿Cómo que mentira? Eso es ilegal Lo que acaba de hacer Braster Esperarme ahí Para ponerme nervioso Ilegalísimo Madre mía ¡Ay! ¡Perefacio! Vaya ratolín, tú A veces Braster Hay que enseñar a la gente A sumar Braster Porque nosotros Sí, pues que sumen Las veces que te has caído Pedazo de malo Nosotros no solo Hacemos parkour, chicos Sino que enseñamos Enseñamos Esto es como Mejor que ir a la escuela Ya, claro ¡Joder! Mejor ¿Bum de qué? ¡Bum! Vamos, Fargancito ¡Bum! Deja de tocarte el pito No puedo Porque me gusta Ven para acá ¿Qué hay que hacer aquí Braster? Sube, sube ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Cuidado! ¡Frena eres de cobarde! Me cago en toda tu santa madre, tío O sea Encima de todo voy Y lo espero Porque soy gilipollas ¡Ay! Que hay que volar ¡Oh, Dios! ¡Frena! Imposible Va a ser una velocidad Braster De mil demonios y medio De mil demonios Medio No te olvides del medio Que es el favor Pero ya lo tienes, ¿no? Lo tengo A ver, es fácil, eh También te digo Que tampoco hay que volar Una exageración Solo dale un saltito Y listo Voy a intentar frenar Mira, yo sí he frenado ¡Eh! Ahora vas y lo cascas ¡Melón! Que me ha tirado Dos misiles Va y me tira dos misiles Tú eres la rata El odio te llevará la ira ¡Ay, la ira! ¡El turbo! ¡Qué cabrón es! ¡Qué cabrón es, tío! ¡Es una rata de cloaca! Te lo prometo 100% real Lleva cuidado Que es para atrás, eh Ah, vale Sí, estaba yendo para atrás Vale, vale Gracias Gracias sin duda Por tu ayuda Para atrás Dame un beso Calla y besame No, esa no es mi moto Bájate de la mía Gracias, es que no la quería Además Venga Voy a coger mi moto Dame un segundito A mí me ha dejado Me ha dejado tibio de vida Vale, perfecto Muy bien Vamos La verdad es que odio hacer esto A marcha atrás, tío Sí, la verdad es que Es muy lento Es muy lento Que nos lo pongan Pa'lante, tío ¿Qué más da? Pa'lante Ponme todos estos pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Vale, ahora hay que meter Un saltito Aquí Y estampar Pero qué ratón De laboratorio, tío Lo tengo Jodio Es que encima de todo Hay que dar la vuelta aquí ahora Otra vez No sé ni cómo No te caigas No te caigas No te caigas, eh Lo tengo controladísimo ¿Te queda el último salto? Lo tengo Podría que te aete Pero yo no soy de esos Hijo de la grandísima perraca Podría dispararte Y hacer El recuento otra vez Para que la gente No sé si me habrán olvidado de contar ¿Os habéis olvidado? Jamás Espérate porque Quiero llegar a un sitio Aquí, 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 aquí ¡No, tío! ¿Cómo puede ser eso? Me cago en la leche Eso cuesta No te voy a aetear Porque eso cuesta, ¿vale? Si rebotas en la pared Estás muertísimo Es que he rebotado Me he quedado No sé, macho Lo tengo Pero bueno Estoy tratable, Braster Este parkour Parece que lo he hecho yo Guiño, guiño Guiño, guiño Lo he hecho yo, Braster No te voy a ganar Sí, lo has hecho tú Voy a ayudarte Porque soy buena gente Con los pies Estoy aquí, Braster No quiero que me ayude Me das asco Sí, sí Te ayudo porque Me apoyo si necesario aquí A ver Si yo te miro Si yo te miro con mis ojos de búho Te doy la suerte del búho La llamo yo, ¿vale? La suerte del búho Joder, tío Me cago en la leche Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy Tienes que saltar Joder Tienes que empinar antes Braster Tienes que empinar antes Y chocarte contra la pared Yo me he chocado contra la pared Que yo me he chocado contra la pared Ya dos veces Y he palmado Como un michirón No, pero hazlo como te digo yo Cuando estés aquí te digo, ¿vale? ¿Cómo que cuando esté ahí? Cuando estés ahí Cuando llegues al salto Te explico cómo lo he hecho yo, ¿vale? Yo me estoy intentando dar con la esquinita esa Que es el sitio más grande Vale Ahí lo tienes ¿Ves? Yo te espero Tú me esperas Así, bien Sí, dale Dale Espera, espera Desde el final Y empina antes de llegar a la rampa Empina antes de llegar a la rampa Confía en mí Final Y ahí Y ahí lo consigue Otra vez, tío Me cago en la leche, tío Es que Te rebota Te rebota, tío Lo malo es que has venido desde ahí Hasta aquí Y encima de todo esto Desde ahí Es que te Encima de todo esto te tienes que poner tú al revés Me cago en todo ¡JORDY! Te estoy señalando a dónde tienes que caer exactamente Ahí ¿Y tú crees Que yo voy a ver cómo cojones señalan, ¿no? Tienes que caer en ese puente De ahí O ahí En la carretera Si no me lo hago ahora, empiezo a volar Ya te lo digo Muy bien Como buen búho que soy yo Tú puedes volar, Braster No te preocupes Yo siempre he confiado en ti La verdad Un buen pájaro si quieres tú, sí Un buen pajarraco, eh, Braster Vale ¿Qué pájaro estoy hecho, Braster? Esto es lo que quería hacer, tú Antes Ved, digo Si no, tal Me hago la trampa ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fumada, Braster? Perfecto La primera ¡Me cago en todo! ¿Qué es el qué? Fumadote, ¿eh? Fumadote atrás Fumadote de Jordi aquí, ¿eh? Hay que hacer un salto mortífero Invertido Está justísimo ¡Uh, men! Justísimo Justísimo todo ¡No, no, no, no! ¡Bien! Bien, bien, bien Y ahora aquí ¡Vale, lo tengo! ¡Uh! Madre mía, me lo he pasado todo a la primera, Braster Todo a la primera, un pedazo de salto increíble Yo estoy en ello, yo estoy en ello Espectacular 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 A ver, no la vayamos a cagar ahora No la vayamos a cagar ahora ¡Ay! Pues estoy ¡No, no, 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 no! Lo voy a hacer así, en verdad, ¿eh? ¡No! Es así ¿Ha fallado, Braster? Me cago en todo, me cago en todo, tío O sea, las ruedas bugueantes Muy bugueantes Las ruedas bugueantes ¡No! Menos mal que lo tengo, ¿eh? Y el Fargan Bogavante Me hubiera molestado muchísimo caerme aquí ¡Me cago en la leche! Ya está Ya está Lo tenía una vez Y ahora ya que no lo tengo Oh Si es Si saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? ¡Oh, qué invitan! ¡Bueno! Braster, es que no sé qué decirte Solo puedo decir Que estoy intratable en este parkour Braster Solo puedo decirte que estoy intratable En este parkour Así que es que no sé Bueno, lleva siendo hora, ¿eh? Realmente digo Si iré a verte para ayudarte Porque vas a necesitar mi apoyo ¡Que no quiero que me ayudes! ¡Que no quiero que me ayudes! ¡Nunca en la vida! ¿Seguro? Porque soy buenísimo jugando a esto Sí, vamos El mejor del mundo de GTA Es que he bajado otra vez Para estar aquí contigo O sea Que no te quiero ver aquí He bajado para estar aquí No te quiero ver aquí No te quiero ver aquí ¡Hola! No te quiero ver Cuidado, cuidado, Braster Cuidado, cuidado, eh Peligrosísimo eso Peligrosísimo Tienes que dar la vuelta entera Toma, pues ya me he dado la vuelta entera Tienes que dar la vuelta, eh Braster, peligrosísimo A la piel, ¿no? Dice Exacto Cuidado, eh, Braster Ahí tienes que dar la vuelta ¡Hostias! Eh, no me lo puedo creer Que no lo tengo Que no lo tengo Me he colado por el hueco Me he colado por el hueco Es que estoy teniendo Estoy teniendo una mala suerte Entre que tú me tocas mucho los huevos Y la mala suerte que estoy teniendo Es flipante No, en este parco Les has tenido malísima suerte ¿Lo tienes? Sí ¿Qué rata? ¿Qué rata? ¿Cómo me estás esperando? Me estabas esperando antes de coger el punto ¡Jamás! Atrás Rata Jamás te esperaría, tío Jamás te esperaría Jamás te esperaría, tío Es que Es que lo voy a matar, eh Pero si me estabas esperando Para darme Bribón Sí, pero darte No es matarte Ladrón de guante blanco De guante blanco Te voy a meter una hostia Ladronzuelo Me cago en... Y me cuelo por el hueco, tío Y me cuelo por el hueco No, odio esto, tío Braster Odio esto, tío Yo te odio a ti Y me callo Tú no me odias, Braster Yo te odio Soy tu colega, tío ¿Cómo vas a odiar a un colega? ¿Odias a un colega? Me cago en la leche, tío Pero a qué velocidad de espanto hay que ir Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Qué golpe, por favor Te lo mereces Voy a tener que ir al quiropráctico, eh Porque me estoy dando en la espalda Eso fatal para la espalda Venga Vamos, Fargansito Joder, eh He tenido una racha de mala suerte De cojones, eh De cojones De huevos Escucha, y ahora qué hay que hacer Hay que ir por aquí Perfecto, por el huevo Hay que ir por aquí Estupendo Estupendo Espérate que ahora viene mi racha, Braster No te preocupes Lo he hecho todo perfecto Pero mi racha de mala suerte Comienza aquí Ay, 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 ay Hostia, Paco Hostia, Paco Eh, Jordi Eh, Jordi Aquí se te ha ido Jordi Se te fue la pinza, Jordi Deja de fumar haciendo parkour No he pillado esto Ah, hay que hacer la finura, ¿no? Supongo Sí Pero cuando llegues arriba Vas a decir Hostia En una justísima, por cierto Más justa que un pepino en tu culo, tú ¿Cómo se hace esto? ¿Lo has hecho? Bueno, pues ahora tienes que venir esta finura No me lo creo, tío Sí Créetelo No me lo creo Vale, la tengo La tengo, eh Ostras, tío ¿Pero qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? No lo sé, Braster Es como interlatable, tío Como No lo sé, tío Será el zumito, tío El zumito El zumito de la mañana de naranjas, tío Me cago en la leche No te digo yo que voy más recto Y erecto Imposible Y voy y me salgo Sí, pero porque yo he pillado el truco de esto antes Para no salirte, Braster Te digo el truco La moto se va hacia la derecha Mira Hazlo por aquí, por la izquierda ¿Qué va? ¿Qué va? Yo antes me he ido por la izquierda Bueno, ahora me he ido yo por la izquierda Pero porque no he controlado bien Ahí es el error mío, claramente Es que tienes que controlarlo en el aire, tío ¿Vale? ¡Eh! Por favor, señor Jesucristo Ayúdanos con esta carrera ¡Oh, tío! Me cago en la leche De verdad Estoy hasta los cojones Estoy hasta los cojones No pasa nada Tengo una mala suerte esta carrera Y encima de todo Te tengo a ti Tocándome los huevos ¿Pero qué te estoy tocando? Si te estoy esperando todo el rato Estoy aquí contigo y no te he hecho nada Desde hace ya rato Me cago en la leche Mira lo que te digo Fargan Voy a romper el mando Y le voy a meter una patada a la play Rompelo y júntalo con el mío Yo ya lo tengo ¿Cómo que lo tienes, tío? Yo ya tengo todo, Braster Tampoco es tan difícil Que son rampitas, tío Ya, pero que la moto Que no llega Me cago en la... De oros Coño Son rampitas, Braster Voy a hacerlo rápido Mira A tomar por culo Lo hago rápido Rápido todo, Braster No lo piense Nada A tomar por culo Me voy para abajo Estoy hasta los huevos Uy, uy, uy Hoy estás, Braster Hoy te has levantado Con la pierna del centro, ¿eh? Sí Estás levantado con la pierna del centro Y no das una, ¿eh? No das pie con bola, ¿eh? No El pie con bola lo tengo aquí ¡Lo tienes! Buenísima Dale Genial ¡Vamos! El pivotito de los cojones Confiaba plenamente en ti Braster Todo el mundo confiaba en ti Menos yo Todo el mundo confiaba en ti Menos yo Una rata Claro que confiaba en ti, Braster ¿Ves? A mí esto, por ejemplo, no me gusta Esto de tener que dar la buena ¡No! Me cago en la leche Si lo llego a saber No le doy al triángulo para reiniciar ¡Uh, uh, uh, uh! Tú, tú, tú Es que sabes lo que pasa en esto Que si vas muy rápido te sale Y si vas muy lento no llega Y aquí hay un turbaco que flipas ¿Eh? ¡Qué ratón! Seguro ¡Qué rata! ¡Qué rata de laboratorio, Braster! Han experimentado con el creador de esta carrera ¿Eh? Tú, pero mira Si mira el turbo Si está aquí Ya, ya, pero Pero es que te pasa ¡Ay, qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Exacto Eso es lo que me ha pasado ¡Adiós! Hola, Braster ¿No he pasado por delante tú ya? No, no, no No A ver, aquí no va la turbo Aquí debajo, ¿no? ¡Uh! ¡Mua! Bueno, bueno Me la voy a jugar Voy a confiar Confía 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 Yo también confío Yo confío en no salirme otra vez por aquí, por favor Porque ya me he salido cuatro veces en las vueltas de estos caratas Que voy a vomitar Margan, estoy, estoy quemadísimo, ¿eh? Esta carrera estoy quemadísimo Al laísimo Estoy quemadísimo Estás al laísimo, mío, Braster Quemadísimo Cuidado No reinicie Y es que me ha saltado Hostia Tío, me está costando un huevo los círculos Bueno, pues bienvenido a mi club Que todo me ha costado un huevo Todo Todo Una mala suerte Una Otra vez, me salgo, tío Una mierda de mala suerte Hasta luego, Vargan ¿Qué está pasando ahora, tío? Ahora sí que te he visto Es lo más fácil Que esto es solo dar la vuelta Vale, el primero Venga El segundo, por favor ¡Oh, qué rata! ¡La madre que lo parió! ¿Qué ha pasado? ¡Dios, qué ratón! ¡Me cago en la vida! Cuidado que hay otro ¿Dónde? Otro turbo, por ahí No sé ¿Marcha atrás? ¡No, no, no, no! Esto no, esto no Esto no es marcha atrás Te lo prometo Que no es marcha atrás Fargan, confía en mí Te estoy viendo en el minimapa Que está dando marcha atrás Sí, sí ¿No es marcha atrás entonces? Te lo prometo que no Tengo miedo ¡Que te prometo que no! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Vamos A ver, ¿qué hay aquí, Braster? Que has gritado mucho antes ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un turbo en la rampa aquella ¿Lo ves o no? Míralo ¿Lo ves? ¡Ah! Vale, 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 vale Pero claro Yo no sabía que había turbo Y te pasaste, güey, ¿no? Me pasé, güey Vale, pero ya lo sabemos Braster No cometamos los mismos errores Del pasado Pues ahí lo tienes Ahí lo tengo, Braster Vale Perfecto Tienes que hacer el turbo torciendo Con torsión Con torsión, ¿eh? La madre que me parió, ¿eh? Hoy estoy... ¡No te caigas! ¡Dios, pero bueno! Un salto y se ha caído para abajo, tío Pero bueno, Fargan Ya llegó, Braster No te preocupes Ya llegó, sí Ya lo tengo dominado Mira Este Salto de este ¡Ja, ja! ¡Nada, mira! Salto de este, mira ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Yo te quiero esto No te preocupes Este, mira ¡Wow! 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 Mira ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Qué hace, ratón? Vale, ¿y aquí qué hago? Meteste presión Ahí Tienes que Pillar el turbo Y torcer Para la derecha ¡Ahí ya! ¡Corre! ¡Noooo! Eso es lo que me ha pasado a mí antes, Fargan No me hago tiempo a torcer, ¿eh? Vamos, Fargansito Yo te ayudo No me hago tiempo a torcer, ¿eh? Yo te ayudo, Fargan No te preocupes Yo creo que no es necesario Ni coger el turbo En realidad Eso es eso Este turbo es trampa Yo te ayudo, Fargan No, no, tranquilo Sí, tío Que la presión siempre trabajas bien No, bajo presión, no Yo no te... Yo te he hecho trabajar bajo presión antes No, ¿verdad? Por eso, pues Tú La presión que tú metes En la mierda de palabras que dice ¡Cuidado! ¡Oh, que hostia! Pero, tío No me da tiempo a girar Si ese turbo sale Que sí, que sí Que es la hostia ese turbo, tío Sale como una bala de escopeta Como una bala de cometa Como una bala de cometa Sí, es que soy el de armas Como una bala de cometa No sé ni ¡De escopeta! ¡Ah! ¡De escopeta! Sí, pero no llevan bala las escopetas ¿Verdad? Este es verdad que tonto ¿Cómo que no? Llevan... Llevan carchuto ¡Tío! Vale, lo tengo Llevan carchuto Llevan carchuto ¿De verdad? ¿Nunca has disparado con una escopeta? Yo disparé con una escopeta en Los Ángeles, ¿verdad? Tío, que me alegro No veas Las hostias que da, ¿eh? No veas como disparar a una escopeta Las hostias que da Y no veas la puntería que tiene, ¿eh? ¡Ah, pero si está aquí! Ya estamos liados Ya estamos liados Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Lo siento, lo siento ¡No! Increíble Increíble que seas tan rata, tío Caíste en tu propia trampla, güey ¡Escucha, escucha, espera! Braster, que mira lo que había aquí Alma cándida Ah, voy Mira, mira lo que teníamos A ver si puedo volver Suelta el turbo Suelta el turbo Suelta el turbo Suelta, suelta Está, está Debajo Si me bajo no puedo hacer nada Si me bajo no puedo hacer nada Vale, pues mira, mira, mira lo que tenemos Braster Tenemos cuatro ¿Vale? Sí Empezamos por esta Te la disparo Es que no me lo creo, tío Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer, tío La suerte que tiene la rata La suerte que tiene la rata, tío Eso era lo que quería hacer Eso era lo que quería hacer Espera Dime Atento Disparamelo, braster Oh, tío Pero bueno, pero, pero, pero Pero como me he matado Insta kill Insta kill A ver La batería del mando Insta kill, eh La batería del mando, Fargan Que me quedo luego A NF No me has atropellado, eh No quería atropellarte Quería quitarte los turbo Ya Pero si los turbo, vale, o sea El, el misil va en la persona ¿Ah, sí? ¡Oh! Me he esquivado Con la mirada Mira, mira, mira Como vuela Es la fuerza del Jedi Mira como vuela, tío Va, va Disparo Métele, métele con la pistola de doble, doble tiro Esta ¿Qué te parece esa? Pero Pues esta ¿Ves? Que no te mata Nunca Legalísimo Fargan Oye, estoy hasta la polla de ti A ver Que me la pelo Te pillé, güey Me pillaste, Braster Como buen ratón que eres Te doy calme Sí Y míralo Como se pillan los puntitos Tú Eres un buen ratón de laboratorio Y entro en la meta Y entro en la meta, tío No, no me lo puedo creer, tío En vez de jugar con Con los Con los bidones Y con los misiles O hacer una batalla Va y entra como una rata Porque sabía que después de la hateada que me han metido Después de la hateada que me han metido Ibas a morir Ibas a morir como un champion Y él lo sabía Y se ha metido como un cobarde Como un cobarde Sí Sí Me has puesto muy nervioso esta carrera, eh De verdad Te lo prometo Ya, 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 ya Así es la vida, tío Vale Prima a ti Si la vida te da limones Hazte zumo de limón Yo en esta carrera no te he hecho nada, eh No, no, que va, que va No, para nada, para nada Escucha En esta carrera Yo te lo he hecho a ti Lo del contador Luego tú me lo has hecho a mí No, no te lo he hecho a ti Si te he matado una vez solo Subnormal Es suficiente Pero escucha Luego has sido tú el que ha ido fallando en todas, eh Yo no he hecho nada Porque me has indignado Y yo indignado no puedo trabajar bien No puedo hacer bien nada Si tú me enfadas al principio La carrera me sale mal Claro, claro, claro Te sale mal Has tenido mala suerte, ¿verdad, Esther? Unos días tienes mala suerte Tú, otros días tengo mala suerte Yo Espera Callate Es que la vida es así Que te calles Que eres un pesado